La vida está llena de imprevistos, cosas que suceden en cualquier momento y lugar. Inconvenientes en nuestras tareas cotidianas que nos obligan a cambiar nuestros planes. Más allá de lo impredecible e inesperado, el paso del tiempo nos enseña a evolucionar, reparando nuestros desgastes y desperfectos para mantenernos bien. No se deje batir por los imprevistos y sus consecuencias. Ante un problema, piense que lo que parece difícil puede ser más fácil de resolver de lo que usted cree. Nuestra experiencia consiste en superar los obstáculos con excelente eficiencia y agilidad. Hacemos todo lo necesario para que usted se despreocupe de la situación. Solo tres rápidos y sencillos requisitos para dejar en nuestras manos todo trámite y logística necesarios. Somos taller autorizado del Instituto Nacional de Seguros para la valoración de su vehículo. Nuestro departamento legal le brinda asesoría completa sobre cualquier gravamen o dificultad. Contamos con servicios altamente calificados en enderezado, pintura, mecánica automotriz y venta de repuestos y accesorios. Nuestro lema es calidad total. Lo que más nos motiva en este campo es la gran pasión que siento por los automóviles. Los automóviles efectivamente me mueven a trabajar en ellos. Me gusta manejarlos, me gusta disfrutarlos, pero también me gusta repararlos. Somos un grupo corporativo y comprendemos profundamente los inconvenientes que provocan este tipo de imprevistos. Ayudamos a nuestros clientes a superar estos obstáculos hace más de 35 años, aportando soluciones excelentes en calidad y rapidez. La responsabilidad con que abordó su fundador, la labor emprendida, nos abrió las puertas a colaborar con importantes instituciones públicas, empresas privadas y clientes particulares que hoy continúan confiando satisfechos. Como un gran éxito clave, dimos inicio a la conversión de vehículos automotores en el país, lo que permitió una preparación especial a nuestro personal. Ejecutamos programas de capacitación mediante contratos con el INAH y contactos con compañías extranjeras. Adquirimos la representación y distribución de equipos para otros talleres del país y de diferentes marcas de repuestos. Este espíritu de superación constante nos ha gratificado con importantes premios, certificaciones y reconocimientos que nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir creciendo. Este premio que se otorga hoy es el premio más preciado entre empresariado internacional. Que los clientes cuando llegan a traer Costa Rica en realidad entran como clientes y salen como amigos. Los méritos que han dado sustento a este premio tienen que ver con la trayectoria de esta empresa. Un premio muy bien merecido, sumamente merecido, no solo por lo que ha realizado en su profesión, sino el trato que le ha dado a su personal. Nuestras instalaciones ubicadas en un importante punto estratégico de San José, Costa Rica, cuentan con estructuras modernas, bien iluminadas, ventiladas y con un amplio acceso a cualquier tipo de vehículos. Utilizamos el premio más preciado. Utilizamos equipos y herramientas siempre a la vanguardia con la tecnología de punta para dejar su vehículo con las medidas originales de fábrica. Nuestro horno presurizado garantiza reparaciones de excelente calidad en tiempos récord, obteniendo impecable acabado con limpieza total. Contamos además con una cámara presurizada que nos permite lograr un excelente resultado con los menores niveles de contaminación de aire. Nuestro propio laboratorio de colores y las pinturas a base de agua aseguran acabados relucientes, permanencia de color y exactitud en los retoques. Además, un alto rendimiento en cubrimiento y secado ultra rápido. Este sistema de pintura ecológica permite una enorme disminución de emisiones volátiles al ambiente. Estamos plenamente comprometidos con el ambiente, nuestros empleados y la comunidad. Impulsamos el reciclaje. Nos enfocamos en proyectos de bienestar social, apoyando la educación de la niñez. Cumplimos con todos los requisitos de ley en seguridad laboral. Nuestro personal tiene muchos años de trabajar con nosotros. Con nuestra experiencia, siempre aseguramos calidad y rapidez. Contamos con garantía en todas las reparaciones de enderezado y pintura. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser y existir. Continuamente valoramos y analizamos ideas futuras de expansión para beneficio de los mismos. Creemos que en la vida hay que ser solución. Si usted o su empresa piensan como nosotros, contáctenos. ¡Gracias! ¡Vamos!